Corte 44 Buenas tardes, este es un corte informativo. Ante la molestia de los transportistas que acusan se les adeudan varios meses por el pago de los bienevales, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social de Jalisco anunció que hará una auditoría a la empresa TISA, la cual tiene la concesión para reembolsar el dinero a los camioneros. Esto lo anunció el titular de la Secretaría, Miguel Castro Reynoso. Escuchemos. ¿Cuánto tiempo tarda la empresa teniendo el dinero en la bolsa o en su cuenta para poder hacer el pago? ¿Cómo es el procedimiento de pago de la empresa al transportista? Miguel Castro indicó que quienes están sufriendo son los adultos mayores y los estudiantes, ya que ante la falta de pago a los choferes, estos rechazan la modalidad de pago, en muchas de las ocasiones con malas caras y maltratos a los usuarios que utilizan un bieneval. Durante el proceso de asignación de plazas de directores de secundaria y supervisiones de educación física, un grupo de maestros se manifestó para señalar diversas irregularidades. Consideran que los que son directores de secundarias foráneas son excluidos para la asignación de las plazas en planteles situados en la metrópoli. Los profesores anunciaron que impugnarán la decisión de la Secretaría de Educación a través de un juicio de amparo. Escuchemos. Dice una máxima jurídica que el primero en derecho es el primero en derecho. Nosotros nada más queremos que no quisiéramos violentar el proceso, pero ya basta, porque esto es este año. El año pasado también se escondieron muchas escuelas. La misma comisión estuvo platicando con las autoridades, con el coordinador general Alfonso Gómez. Afortunadamente, él liberaron muchas escuelas de zona metropolitana que nos interesaban, pero quedó una que no se liberó. Esa escuela es la técnica 85 de Tonalá y es la que le comentaba hace un momento, prácticamente yo así lo entiendo, es un regalo al exdiputado Juvenal Esparza. Le agradezco su atención y le invito a que continúe en Señal Deportiva y en una hora nosotros regresamos con más información.